Para todos los pineros, el parque infantil Los Caballitos tiene un valioso significado. Saber que ya están aquí algunos de los equipos es un rayo de esperanza. Equipos que se tienen hoy ya en el territorio para el parque infantil Los Caballitos está el mundo plástico. Un equipo no mecánico, no trabaja con electricidad, donde hay canales y determinados vericuetos donde los muchachos pueden entrar y salir y efectuar sus juegos en ese lugar. Y hay cuatro equipos electromecánicos que tienen diferentes diseños, desde pingüinos, perritos, que se mueven y giran aleatoriamente según se programen. Y se espera, como complemento del parque, un carrusel, una estrella y un barco, o sea, con capacidad para 24 personas, que bueno, están todavía en el proceso de importación, debe llegarnos aquí a la isla ya la oferta para empezar el trámite del dinero y a partir de ahí que se concrete la importación. Y bueno, en la parte posterior del parque está concebido, que también está en proceso de definición, un parque convencional, o sea, Tío Vivo, Cachumambé, Hamaca, o sea, ese tipo de aparatos. Para que, bueno, haya opción también y los niños puedan acogerse a lo que más les guste. El director de la empresa Servicios Comunales comentó acerca del trabajo por hacer y el apoyo que tienen de empresas como industrias locales. Ya estamos en el proceso de limpieza de chapeas del parque. Estamos en proceso de ya estar el contrato hecho con los compañeros de MICOM. Entonces, es necesario elaborar un proyecto para la colocación de las bases, dónde van estos equipos. Desde horas bien tempranas de este martes, la primera secretaria del partido en el territorio, Zunilda García Garcés, se reunió con directivos involucrados en el proyecto para chequear el área del parque infantil. Al respecto, el director del grupo empresarial, Rafael Meriño, explicó. A partir de que el parque lleva ya años paralizado, hay que, bueno, empezar a trabajar en algunos aspectos que tienen que ver con las bañilerías, algunos objetos de obra, el terreno, bueno, que hay que también terminar de acondicionarlo. Hay que definir el proyecto a partir de que, bueno, son equipos que inicialmente no estaban concebidos para, bueno, ejecutar las plataformas donde van. Y, bueno, ya todo lo que tiene que ver con el proyecto de las aceras y la parte funcional del parque. Y, bueno, la pintura, que según se quiere, y, bueno, se definió aquí en el chequeo, se va a escoger un grupo de niños para que puedan definir, por ejemplo, qué tipo de diseño, de dibujo, en cuanto a animación quieren, en las paredes, en los propios objetos de obra, que, bueno, le dé la visión de lo que quieren los muchachos, en definitiva, para su parque. Ahora, solo queda redoblar esfuerzos para al fin poder hacer realidad este sueño pinero. Yulei Di Soto, Isla Visión.